Bienvenidos a la capital ecológica, Minca. Música Bueno, cuando llegues al punto donde te deja el colectivo o en el mismo parqueadero donde debes dejar tu carro ahí vas a coger todo el sendero, te puedes ir caminando puedes venir en moto y pagas 5 mil pesos no hay ingreso para vehículos y vas a caminar aproximadamente una media hora por todo este terreno tener en cuenta que vas a traer hidratación porque esto es un sendero ecológico y por ende puede hacer mucho calor y te vas a deshidratar un poco por el camino así que sigamos, ya estamos llegando Música 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 Bueno amigos viajeros, espero que vengan a disfrutar un poco de esto de Minca esa agua es súper deliciosa, muy fría pero te ayuda a despertar, a coger energía así que venga, es algo muy económico no hay necesidad de pagar entrada pero sé que la vas a disfrutar mucho Música 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 Música